Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six Nuevo vídeo de filtraciones de un próximo evento que vamos a tener en Rainbow Six, como digo Se trata del evento de Halloween, amigos, de Dr. Curse Este evento que tenemos todos los años, pues bueno, este año llegará el día 16 de octubre, ¿vale? Y estará disponible hasta el 6 de noviembre Así que bueno, si no sabéis lo que es Dr. Curse en Rainbow Six Tenéis en mi canal de YouTube un montón de vídeos jugando el evento de Halloween Que se suele jugar siempre en el mapa de parque de atracciones De hecho, este año va a ser lo mismo Y pues eso, lo único que van a cambiar van a ser los operadores, ¿vale? Van a meter nuevos operadores para que no sea todos los años lo mismo Ya comentamos el tema de la colección, por cierto, que es una completa estafa Que también eso lo tenéis en el canal subido por si le queréis echar un vistazo Pero bueno, aquí podemos ver que van a meter a Fenrir, ¿vale? Que va a tener 3 minas, las otras 2 se regeneran lentamente después del inicio de la ronda Bueno, te explican un poco lo que va a hacer el personaje y demás Aquí tenéis vídeos de lo que hace, lo que dura la habilidad Lo que afecta la habilidad, en este caso a los atacantes Y bueno, pues para la gente que no sepa lo que es esto Pues al final es un pilla-pilla normal y corriente Atacantes contra defensores Básicamente, como digo en el mapa de parque de atracciones Como bien podéis ver, es el mismo de todos los años Y nada, pues aquí podéis ver lo que dura la habilidad de Fenrir Disponible Fenrir nuevo, en este caso defensor También Zofia, es nuevo atacante que no estaba el año pasado Y pues nada, aquí podéis ver pues el alcance que tienes Que puedes ver con Fenrir cuando eres afectado por él En este caso tenemos a Dimos, que es lo que hace y demás Cuando escanea con su habilidad y todo esto, ¿vale? Aquí lo podemos ver Y esto es lo que ves, ¿no? Al final, bueno, pues igual, la verdad Igual que en una ronda normal y corriente Cuando se hace invisible pues también lo veis, ¿no? O sea que, pues oye, está interesante A ver Pues ya está, tampoco Tampoco es nada nuevo, chavales Y como defensor, pues esto es lo que ves Cuando eres escaneado por Dimos, supongo Efectivamente Sí, como el C, pues era retrasado Ah, mira, le va quitando 20 y lo vas viendo ¿O no? Me acabo de jugar un porro Bueno, que lo vas viendo, es la cosa Perfecto También tenemos a Zofia ¿Que esto qué es exactamente? Está guapísima Ah, tiene gran más impacto Zofia con gran más impacto, increíble O sea Acojonante, vaya Lo nunca he visto Uh, que guapo Así es como se ve, tú Cuando te da una granada de impacto en la cara Como atacante Estamos hablando de atacantes, ¿eh? Pues está chulo, la verdad Bueno, granada de impacto Al final es la habilidad de Zofia Pero como granada de impacto, ¿no? Así que nada, chavales Simplemente quería hacer este vídeo Para que sepáis, por favor La fecha de cuándo va a llegar este evento Cuándo va a terminar este evento Que como ya he dicho antes Pues bueno Lo he dicho antes No sé cuándo empezaba, la verdad El día 16 de octubre Y termina el 6 de noviembre Así que ahí lo tenéis, ¿vale? Os voy a dejar ahora a continuación Con una partida Para que el vídeo no sea muy cortito, ¿vale? Y podáis ver, pues, más cosas Como un gameplay increíble Compartid este vídeo Dejadme un me gusta Dejad un comentario Muy importante Y nada Nos vemos en la próxima Chao, chao Adiós, adiós Ya, no, no Yo también Siempre mato Pero esta vez el tío Me ganó a mí Tengo uno cerca, tú Es que a ese tío No me puede hacer nada Ahí, ¿sabes? Tengo uno cerca en agua, tío En agua, en rosa, pero Pero se va para atrás Está tocado Es guarda en poca ventana Sí Vamos Es increíble Muchísimo, cabrón ¿Qué córgola? Liberando adrenalina ¿Lo viste? Es malísima O sea, es increíble Lo malo que es Por favor Está abajo Es malísima Don't kill, don't kill, bro Hay que recuperar el CEDAX El CEDAX está en nuestras manos Dejadme de bomba iniciado Protejan el CEDAX Pues es que está el rumor, dude Que aburridos Por favor Y me lo quita, tío Me lo quita, por favor Ah, pero sí Yo creo que me va a matar igual Pero... Pero qué poco pega esta escopeta Es malísima, por favor Eh, no No tengo ni idea No sé ni qué buff ahora mismo es No sé ni qué buff ahora mismo es Ah, eso creo que no va a poner, tío Eso lo anunciaron, pero... O ni se anunció O sea... Se medio filtró O algo de eso Y... Y que va Wow, me manda a plantar Sí, planta, planta Está dentro de los puntos, tío No lo he visto con el puto gron Qué locura Ah, pero planta Es buena pistola Los rusos Sí, la tiene láz También, la tiene tachanga La tiene gafkan Bueno, no Sí, sí, tachanga la tendrá Porque ahora con el tema De la bearing y todo eso Pero sí, antes sí que la tenía Abajo Bueno Solo queda un aliado Acqua, acqua, creo Me hagan, Nash Nice shot No sé qué juega en estos, ¿sabes? Chavales, volvemos a hacer La de los cinco gafkan Salta la luz Alarma de la luz Fuera de aquí No hay que ir No hay que ir Deja más en la zona de explosión Dispositivo listo Vigilando la puerta Que empiece el espectáculo Estoy lista Yo descubrí la mejor mira de los juegos Si A ver La holográfica de los rusos Si Creo que la había que usar un random Y que a ver que onda La puse me encantó La holográfica de los rusos cual es La este que mira Es cuadrada y semicircular a la vez Ah vale 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 Si si esta muy chula esa Me voy a levantar la cortina y vuelvo Mala Reponiendo cargadores Esto es tajante Los atacantes han encontrado una bomba Defiéndanla Ah no se van a acercar en la vida Ah pues yo lo tengo cerca No me lo puedo creer Esta mirando ladronera Eh Buenas Hay varios Hay varios Estan los dos al fondo Es increíble lo poco que pega esta escopeta Por favor Dios mio Si si Al lado cae Que estaba ahí Le pegué tres escopetazos Y no murió Tío porque todos los élites Están muy bugueados Ah no Este no está bugueado No 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 Esa si Esa si Música 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 Música